¡Suscríbete! Que no la puse el capítulo pasado, creo O al menos antes del último partido Porque era Europa League y tal Pero lo tenemos así Después de este partido Estamos terceros a un punto del líder Y a un punto del segundo, ¿vale? Que es el Atlético de Madrid Y básicamente es eso Tenemos que ir a ganar a la Real Sociedad Así que, oye Vamos a ver si el primer partidito lo ganamos Porque estaría bien, ¿no? Empezar el capítulo a lo mejor siendo líderes ¿Quién sabe? ¡Madre mía! El primer internacional de este equipo con Españita Fornars debuta con España estando en el Tenerife ¡Madre mía! Cómo estamos avanzando en este equipo, de verdad Se me ha dicho saber que hace falta fichajes Ya lo dije de todas formas en el capítulo pasado Hace falta fichajes Ya lo sé De hecho me han dicho The Young, Ricky Puig Tengo a muchos apuntados que me han dicho por ahí Y bueno, básicamente quería que vieran eso El dinero que hay Porque como mínimo dos fichajes hay que hacer, ¿vale? Uno para el medio campo, si o si Y otro, bueno, dependiendo No sé si para la delantera o para la defensa O si nos da el dinero Incluso tres fichajes Ya veremos Ya no sé cómo me los voy a arreglar Pero bueno Que sepan que por lo menos dos fichajes Van a venir en invierno Y tengo todos apuntados Los que me están diciendo, ¿vale? De Young, Ricky Puig Un lateral polaco también que hay por ahí Bueno, bastantes Más otros que yo también tengo apuntaditos por ahí Y después de esa introducción Que casi dura todo el vídeo Pues vamos ya con el primer partido Que es lo que queremos ver Contra la Real Sociedad, ¿vale? El caso es que hay que ganar Hay que ganar Eso no nos garantiza ser líderes Pero hay que ganar Para estar ahí Y claro Empezar así pues tampoco es de la mejor forma posible, ¿no? Quieras que no Empezar perdiendo en el minuto 9 Jugando fuera de casa Pues no es la mejor forma de empezar un partido Lo mires por donde lo mires Lo que pasa es que la Real Sociedad Es un equipo lleno de jugadores Que son muy buena gente Y me dejan todo el carril ahí por la derecha, ¿vale? Porque sí Porque ellos quieren Quieren darle emoción a esto Y al final con A Jose que le pego Pero bueno Pues no entró, ¿vale? Por muy poco Pero no entró Pero estaba avisando Que es algo importante Aquí con Naranjo Que le pego Y entra Básicamente No hay más Le pego con Roquita al palo largo Y entra Perfecto 1-1 Reacción súper rápida Porque hoy empatan al 25 Está bien Mira esto Mira esto Qué golazo Cómo coge la Roquita Este es el plano bueno tú Madre mía Cómo coge la Roquita Y al palo largo Madre mía Naranjo A ver En el minuto 30 Otra vez Que iba a tener esta Con a Jose Que la centro Y mira esto Mira qué gol tan raro Porque es que No le dio ni fuerza Al balón con la cabeza Es decir Solo puso la cabeza ahí Rezó todo lo que supo Y ya está Y en el 53 Ya en la segunda parte Que mira esto Me hace que el pasillito Pues ya estaría Pues qué golito de Jose Ya está Ya está Sin complicaciones 1-3 Y para casita Todo el mundo contento Es que mira eso Si me dejas ese pasillo A ver También es verdad Que el pase fue muy bueno Fue un pase medido Porque había mucho hueco Pero para que el balón Llegará justo ahí Cuidado Se complicaba la cosa Y al final salió bien Y esta de la real sociedad Que también Eso de meterme solo uno No Necesita meter el segundo Porque sí Vale No sé ni quién es Pero bueno 2-3 Ojo aquí Porque la real Iba a sacar un córner Y es Vilar Que bueno La despejó Que lo único que le faltó Fue meterla el para adentro Directamente Aunque luego compensó Vale con esa mano Ojo Espérate que no es Vilar Es Diego Es Dieguito Claro Es que a ver No los confundo a nivel físico Si no Lo que pasa es que Diego Es tan bueno ya Ha llegado a tal nivel Que lo confundo con es Vilar Digo Este portero es imposible Que tenga 74 de media Este portero tiene que tener 83 Tirando por lo bajo Y la última que iba a tener En el partido En el 88 Que mira aquí Con a Jose Que la engancho De fuera al área Y vaya gol más raro O sea Vamos a ver En la repetición Bueno no lo voy a poner Pero básicamente Moyat toca el balón O sea Llega a tocarlo Pero no la para Claro Es que la potencia que le da Jose Imparable para cualquier portero Es normal Bueno Que parece que hay un nuevo líder En primera división El Celtite y el Atlético De Madrid han empatado A lo mejor jugaban Contra ellos O sea Entre ellos No lo sé A lo mejor sí Pero me pongo líder Con esta victoria Mira tú que bien ¿Quién diría que después de 12 partidos El Tenerife iría líder En primera división? Si es que Para los que lo confiaba Pues mira Pues voy líder Porque puedo Vale no me sube nadie Demasiado bonito Estaba siendo este momento Como para que suba alguien Vale Me conformo Me conformo Y sin perder mucho tiempo Vamos ya con el siguiente partido Contra el Leganer Concretamente Están Tiene pinta Que van abajo En la clasificación Tiene pinta Pero no me hagan mucho caso ¿Vale? El córner este Que a Jose se intentó hacer La Laduris Pero por lo que sea Pues no salió Claro Si es que era impensable Hacerte una chilena Y que se vaya eso Al saque de banda Eso no se lo esperaba nadie En el minuto 33 ¿Vale? Con Omar Que estaba ahí atacando Se la pongo A Fornal Tierney de cabeza Y Jalan también de cabeza Así jugamos en este equipo Sin que bote Se la pongo a Tierney por alto Sin que bote Las entras de cabeza Ojo Las entras de cabeza Y sin que bote Pues Jalan también La engancha de cabeza Así somos aquí Mira toma Flexiones Para ti Mira que tristes Madre mía Y ya estaría Este partido Pondría más cosas Pero es que esto pasó Absolutamente nada O sea Tuve dos tiros ahí Maltirados Y entró uno por suerte Y ya está Partido perfecto O sea Con el 1-0 A tope Porterín batida 1-0 Victoria Pues para adelante Oye Me conformo con esto No doy espectáculo Pero oye Los tres puntitos Me los quedo Y la porterín batida Muy importante también Uy Que tenemos Europa League Ahora tú Vale Contra el Brodby Que va último Va último del grupo Y si ganamos Yo creo que tenemos Prácticamente el 90% Del pase A la siguiente ronda Certificado Porque estamos a dos puntos Y ganamos Seguiríamos a dos puntos Es el peor de los casos Pero a falta de un partido Es decir Con un empate En el último partido Nos valdría A no ser que pinchen los de base Entonces ya eso es otra cosa Bueno a ver Vamos a poner a esta gente A ver Yo creo que el portero Tiene que subir de media Ya no A ver Vamos a ver Sube alguien de media No sube nadie de media Vale bien Perfecto Todo en orden Sinceramente No sepa que manda el elogeador Si total Ya esto Por mucho que me pongan No van a subir más la media Porque es que no tengo tiempo Y lo peor de todo Es que ve Mira tendré por ejemplo A gente esta Que en teoría pinta bien Porque 15 años Y 130.000 de valor Pues oye Es que malo no es Pero claro Tampoco me va a dar tiempo De subirle la media Si quiero subirla Al primer equipo Así que Que mata Pero que no se diga Es que la cantera La he trabajado Si no Díganselo a Cuti A Dieguito Fernández A Gabriel Xavier Que lo tengo parecedido Bueno A mucha gente Bueno Vamos a ir a este partidito De Europa League Con calma ¿Vale? Hay que ganar Pero sin estresarnos mucho ¿Vale? Ya está Vamos a jugar Jugamos en casa O sea Podemos sacar un resultado bueno ¿Vale? La primera verdad Que iba a llegar del Bromby Por una cagada mía Que la verdad Que aquí la engancha bien Yo la vi dentro Cuando estaba jugando Digo Madre mía Que me ha metido El portero para adentro Pero no Por suerte no Y aquí que me dejan Todo el carril derecho Como empieza a ser Costumbre últimamente Y claro Si tú le dejas El carril derecho A seguir el barco Y haces que Borja Se desmarque Pues eso va Si es que Si me pones esas facilidades Yo lo siento mucho Yo no voy a rechazar Un regalito así Yo te la voy a enchufar Por todas las cuadras Lo siento mucho No dejes tantos huecos En el minuto 18 El Bromby Que iba a tener esta Que bueno Aquí es verdad Que Diego Si es verdad Que hizo uso De su 73 de media ¿Vale? Un poco ortopédico todo Pero la consiguió parar Que es lo que importa Y en el 36 Robo En esta salida de balón Súper espectacular Por parte del Bromby Pensé que era fuera De juego por milímetros Pensé que lo era Pero no Resulta que no Y Naranjo la enchufa 2 a 0 Y esto yo creo que ya está sentenciado ¿No? Minuto 37 2 a 0 Tengo noqueado al Bromby No creo que me remonten esto Y si va jugando en casa Que va Impensable que me lo remonten Bueno Ojo a esto Atentos Mira aquí Como tiran A ese aquí el barco Como la protege Con el pecho Con la barriga Con lo que pudo Y al final Se queda a Yoshi solo Asistencia de ese aquí el barco Técnicamente Lo mires por donde lo mires Fue asistencia de él Mira Faltita Hace la posición del feto ahí Y ya está Y gol da Yoshi Perfecto Es aquí el barco Dándolo todo Para que este equipo Vete al gol ¿Dónde está el partido Del Grosningen? Tú que no lo veo A ver Grosningen Grosningen Ah aquí Que están descanso 1 a 1 Contra el Sporting de Braga No sé como iban Pero un empate Siempre es bueno Lo mires por donde lo mires ¿Vale? Yo creo que va bien ese empate El Bromby que iba a tener esta Pensé que se iban a comer El fuera de juego Que estaba queriendo el primer palo Pero no La CPU es más inteligente De lo que pensamos Vio claro que era fuera de juego Y la acepta el segundo Con una clase espectacular Y me meten el 3 a 1 Y oye Se meten Relativamente en el partido Esta que tuve yo también Que la fallé Ese 1 contra 1 Con el portero Y luego tuve una serie De tiros aquí Que mira esto Me doy la vuelta Le pego al palo Luego la saca Bueno Un jaleo de jugada Y la última que iba a haber En todo el partido Ya que bueno La sacaba con Diego La liaba sin venir a cuento Y el Bromby Que bueno Me metía el 3 a 2 Y ya está En el 80 Iba a sufrir Los últimos minutos No lo vamos a negar Pero bueno Al final gané 3 a 2 Que es lo que importa Y ya está ¿Vale? Prácticamente certificamos El pase a la siguiente ronda Bueno Espérate tú Que vuelve la cagada aquí Otra vez se me olvidó Grabar el partido Tú contra Leibar Madre mía Chiquito jaleo Es que en los últimos capítulos Me está pasando lo mismo Ya hace poco Contra Sevilla No sé si fue el capítulo pasado En fin Pues nada Vamos a ver los goles otra vez Y ya está ¿Vale? Ya está No pasa nada Con Milla Que meto el 1-0 Este gol Bastante decente La verdad Una pena Que no lo vieran Durante el partido Pero es lo que hay ¿Vale? Mira que amaguitos ahí Aquí me quedo solo Y hago un amaguito Sin venir a cuento Pero claro A lo mejor Dimitrovic se atoró Ahí al ver ese amago Sin venir a cuento Y claro Y ya está Pues gol de picadita de Milla Para el 1-0 Y este que me iba a enchufar El Eibar en el 84 Con el Bias Que se da la vuelta ahí Él solo entre 3 jugadores Que dices tú Muy malo será Que se dé la vuelta Que tira fuerte Y que meta gol Pues mira Al final sí Mira como se dio la vuelta Y la enchufa ahí Perfecta por las cuadras Tú Es que Pilar no pudo hacer nada En verdad sí Pero no quiso Seguimos con la dinámica de siempre Últimamente en cada capítulo Son partidos de Europa League De Liga Y de Copa del Rey Que daba el de Copa del Rey En este caso Dieciséis avos No sé si es la ida o la vuelta La verdad Esta es la problemática De las eliminatorias Que nunca me acuerdo De los resultados Ni de si son ida Si son vueltas Ni de a Vemos también Con el entrenamiento A ver si sube alguien Hoy no ha subido nadie En todo el capítulo Es que es normal Ya aquí la gente No sube de media Ya han llegado a su tope De la mayoría Pues nada A ver Sube alguien No sube nadie Bien Seguimos con la dinámica Pues otro entrenamiento Que no sube nadie a la media Bueno pues lo que dije antes Que aparte de los que ustedes Me han dicho Tengo onjear Ojo Onjeados eh Onjeados de onjear Bueno en el caso Que tengo varios jugadores Ojeados ahí Son también normalitos Vale o sea Tampoco se piensen Que tengo ahí Ojeados ya No sé No son grandes cosas Pero oye A lo mejor me pueden servir Vale porque tampoco Estoy buscando Muchos titulares indiscutibles A no ser que hay una Una ocasión Súper espectacular De fichar a alguien barato Pues en teoría Los fichajes Más o menos Van a ir todos En esta línea Vale Pero bueno Lo dicho Lo que me han dicho Ustedes Durante todos estos vídeos Más los que creo yo Que pueden funcionar También pues ahí Tengo un par de ellos Ojeados Y bueno pues ya veremos Cuando se abra el mercado Dentro de No sé Uno o dos capítulos Creo que uno La problemática de esto Es lo que dije antes Vale que voy a jugar Este partido En estos momentos Y saber si es ida Si es vuelta Si gané la ida Si perdí No lo sé La verdad no tengo ni idea Así que vamos a descubrirlo Bueno bueno Que gané la ida 4-0 En casita Uff Bueno Pues nada Vamos a jugar Relajaditos El último partido ¿Vale? Tampoco vamos a meter El dedo en la llaga Con un 4-0 Me basta Y a ver Porque en este saque de banda Desde un saque de banda Ojo cuidado Porque creando peligro Desde un saque de banda Eso es equipo grande Compray a costa Que le pego Y gol Ya está Porque con un 4-0 Dices tú Si el granada tiene el día A lo mejor me mete 4 Y me voy para casa calentito Pero no Vamos a meter uno más ¿Vale? Vamos a ponernos 5-0 Y ahora sí Ya esto está sentenciado En el 24 Que iba a tener otra mar Con Luis Pérez Que subo ahí Se la pongo a ese aquí El barco La pongo al segundo Naranjo La conecta Conecta bien con el balón Pero que no hay manera ¿Vale? No hay manera Está bien ¿Vale? Que pare portero alguna ¿Vale? Vamos a dejar que para alguna Y el granada Que iba a tener esta ¿Para dónde Diego? ¿Eh? ¿Para dónde Dieguito? Ahí a mano cambiada Espectacular Eso se merece subir Un puntito más de media En la primera parte Todavía Que de granada Lo estaba intentando Ir por todos los medios A ver si enchufaba alguno Pero nada Diego que esa no la tocó Pero con la mirada La desvió con la mirada ¿Vale? Es tan bueno Que puede parar con la mirada La desvió al palo Y ya está Sigue esto 0-1 Y seguimos con la eliminatoria encarrilada Bueno, bueno Atención a esto Que se viene otro momento histórico En este modo carrera Va a debutar otro canterano Este sería el cuarto ¿No? Porque ha debutado Kuti Diego Fernández Creo que Gabriel Xavier El brasileño Ese que tengo cedido También debutó Y ahora en todo caso Pues le tocaría a Morgan Creo que este sería el cuarto Tengo dudas ahí con Nygaard el noruego Si llegó a debutar o no Pero este tiene que ser El cuarto o quinto canterano Fijo Mira que toque de balón Madre mía Como controla Como la pasa Mira, mira, mira Madre mía Como recibe la pelotita Y otro pase Que clase magistral de Morgan Bueno, ahí se falla Pero no ha sido culpa de Morgan Y básicamente Que iba a quedar así el partido ¿Vale? Para sorpresa de todo el mundo Pues sí He pasado la eliminatoria Sí Qué raro ¿Verdad? Nadie se lo esperaba La verdad que el capítulo Bastante productivo Porque me pongo primero En liga Paso Bueno, paso No matemáticamente Pero certifico El pase a la siguiente ronda En Europa League Prácticamente Paso de ronda Paso octavos en Copa del Rey Ha salido todo bien Este capítulo Ojalá fueran así todos De verdad El caso Que bueno Lo voy a ir dejando por aquí ¿Vale? Como pasa siempre Después de cuatro partidos Así que nada Si les ha gustado Pues déjenme un buen like Compartan Y suscríbanse Que no pasa absolutamente nada Por hacerlo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Bye ¡Suscríbete!